El amor y la guerra Y de esa despedida en la estación Otra boca un beso me robó No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Y siempre a ti que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te sé bien, me ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque te tengo dinero, no es siempre mi gana Tengo un corazón, un corazón que se ha quebrado Porque no te debo, no te debo nada Y de esa despedida en la estación Otra boca un beso me robó No vengas a cobrarme porque no te debo, no te debo nada Y siempre a ti que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te sé bien, me ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque te tengo dinero, no es siempre mi gana Es el de ti que no te quiero, no te quiero nada Y aunque te sé bien, me ha pasado tanto tiempo que te olvidé Porque te tengo dinero, no es siempre mi gana Y aunque te quiero nada Y aunque te quiero nada